... Alberto, así es, esta historia radica en la Valle de 1800 de la ciudad de Rosario. Todo surgió a raíz de un llamado en 911 por parte de uno de los inquilinos de una pensión que funciona precisamente en este lugar. Este inquilino habría tenido un altercado con el propietario que lo amenazó, incluso se habla de algunas detonaciones de arma de fuego al aire libre. Se hizo presente una unidad del Comando Radioeléctrico que se encontró cuando ingresó al lugar sin ningún tipo de resistencia, con un arsenal de armas, 31.000 dólares y también un pequeño lingote de oro. Inmediatamente se armó un operativo, se desplegó un tremendo operativo aquí en esta cuadra. El propietario de la pensión quedó aprendido y todo lo que sigue ahora es materia de investigación en cuanto al origen de las armas, del dinero y de ese pequeño lingote de oro. Estuvo presente aquí justamente el jefe interino de la unidad regional 2, Natalio Barciani. Vamos a ver entonces esa nota. Bueno, esto fue a raíz de un llamado al 911 y en un rápido accionar del personal del Comando Radioeléctrico de la unidad regional 2. se constituyó en este domicilio, en la valla de 1800, donde entrevista a una persona, habilita el ingreso y en una de las requisas, en una de sus dependencias, se encuentra con gran cantidad de armas de fuego, son 10 armas de fuego, son 3 carabinas calibre 22, revólver calibre 34, una pistola calibre 9 milímetros, muchas municiones de distintos calibres, 9 milímetros, 22, una escopeta 12-70, una canana con cartuchos y demás. Hay una persona que está aprendida. Bueno, ahora inicia una investigación para determinar la procedencia de estas armas de fuego y también se encontró 31 mil dólares y un lingote chiquito, pequeño de oro. ¿Por parte de la persona aprendida no hubo ningún tipo de resistencia, no dijo nada? No hubo ningún tipo de resistencia, pero sí no supo decir de la procedencia y del por qué tenía estas armas de fuego en su domicilio. ¿Qué fue lo que había motivado el llamado 911? Fue un llamado alertando por una amenaza calificada donde supuestamente esta persona habría efectuado detonaciones con un arma de fuego. Es una persona mayor de edad, es un hombre mayor de edad. Gracias. Gracias.